Música Buenos días señores, les saludamos de nuevo desde el pabellón municipal del puerto de Sagunto donde hoy se van a enfrentar en el campeonato nacional de liga de la primera división A al líder, el Caserío Vigón de Ciudad Real contra nuestro club balonmano puerto de Sagunto acaba de comenzar el partido la alineación del equipo de Caserío Vigón juegan Joaquín, Jero González, López León, Cabanas, Carlos Juan, Kiko, Fernández, Augusto y Manrique por el puerto de Sagunto Rubén y José Antonio en la portería Chini Jack salió Santi, Viñas, Gallar, Bernacer, Gándara, Galíndez, Sergio Gallari, César Pellicer Ahí tienen ustedes a César Viñas que en los 28 primeros segundos de juego acaba de inaugurar el marcador primer tanto a favor de club balonmano puerto de Sagunto ahí circulación de balón del equipo de Ciudad Real, líder de la primera división nacional un gran equipo este que nos visita hoy en el pabellón municipal de puerto de Sagunto golpe franco a favor de Caserío Vigón repetimos, líder de la primera división nacional contra el club balonmano puerto de Sagunto, sexto clasificado puerto de Sagunto a línea en su equipo titular a Pellicer, Sario, Luis Bernacer, Sinillac, Viñas, Manuel Gómez Gándara para tareas defensivas y para el cambio ataque defensa a Jesús Galíndez ahí tienen ustedes en imagen el equipo amarillo, el equipo de Ciudad Real un equipo que hace pocas temporadas que ascendió a la primera división nacional pero que desde que ascendió ha sido uno de los grandes de esta división Sinillac, a la madera, golpe franco Viñas Bernacer se desdobla Antonio Sario lástima ese pase que no ha podido llegar a las manos de César López Viñas golpe franco que va a lanzar Antonio Sario Bernacer, Sinillac circulación lenta de balón se desdobla doble pibote César Pellicer jugada estudiada Sinillac y no ha salido Antonio Sario bote de balón perfecto perfecto ese pase de gol obstaculizado por el jugador número 6 Rafael López León un antiguo internacional un exjugador del Atlético de Madrid que en el ocaso de su carrera vuelve a su ciudad natal a su ciudad de Ciudad Real para jugar en el equipo Caserio Bigón Sinillac falta en el bloqueo que señalan los colegiados del encuentro Lago y Casal del Colegio Gallego contraataque de segunda oleada del Caserio Bigón Carlos Juan y blocaje de balón le tienen ustedes también a otro exjugador de la división de honor exmilitante del equipo Tecnisan empieza la circulación de balón López León se leva y detiene Rubén el rechace favorece favorece el rechace al equipo de Ciudad Real ahí tienen ustedes al jugador número 3 Jero extremo izquierda de Caserio Bigón es un partido el que hoy se está disputando muy importante para ambos equipos por un lado el puerto de Sagunto tiene aún esperanzas muy remotas seamos honrados perfecta recepción perfecta recepción de Jesús Galínez y penalti señalado a favor de Club Palomano puerto de Sagunto digamos que el puerto de Sagunto tiene todavía posibilidades de jugar la fase de ascenso se tienen que dar un par de carambolas que luego comentaremos pero vamos a ver cómo lanza Viñas el penalti Viñas y gol de Viñas 3 minutos 3 minutos de la primera parte vence puerto de Sagunto 2-1 ahí tienen de nuevo a Caserio Bigón Carlos Juan Carlos Juan para Augusto perfecta la finta de Augusto y el lanzamiento al poste había sido una bonita finta del jugador número 15 Augusto valor en posesión de nuevo para puerto de Sagunto esperemos que se anime un poco el partido ahora se oyen ese bombo en el pabellón municipal de puerto de Sagunto Bernázer se le ha doblado de privote Sinillac se eleva Sinillac Sario lanzamiento magnífico a media altura de Antonio Sario tercer gol del Club Palomano puerto de Sagunto 4 minutos 49 segundos primera parte ahí tienen de nuevo defensa 6-0 del Club Palomano puerto de Sagunto presionante sobre todo por parte de Luis Bernázer golpe franco efectivamente ha sido obstaculizado Rafael López León y pensamos que ha sido correcta esta señalización de la falta circulación de balón de nuevo ahí tiene usted a Carlos Juan para Augusto intenta la finta para Cabanes bonita finta es un equipo sobre todo muy compacto que fundamenta su juego en esos dos veteranos del balomano español Rafael López León Carlos Juan ahí tienen ustedes López León Augusto López León de nuevo cinta Manuel Gómez Gándara tienen ganada la superioridad vamos a ver eso ya tiene que ser Rubén Arocena efectivamente a la madera bonita la jugada de Cáser y Omigón ha habido una superioridad perfectamente ganada una vez desbordó López León a Manuel Gómez Gándara ya estaba ganada la superioridad por la zona extrema izquierda de la defensa de Club Balomano Puerto de Sagunto que es el que ataca en estos momentos defensa muy abierta de Cáserío Vigón son un equipo con menos altura que Puerto de Sagunto y deben realizar defensas presionantes defensa 3-2-1 a la línea de tiro esa línea poderosa del balomano de Puerto de Sagunto eso va a ser gol lástima lástima pensábamos que ahí ya había Antonio Sario visto perfectamente el pase de gol a Jesús Galíndez pero no ha podido llegar en buenas condiciones el balón al joven pivote del Club Palomano Puerto de Sagunto Antonio Sario se eleva y detiene el portero el jugador número 12 Roberto del equipo de Ciudad Real contraataque ahora intentaba el pase de gol no lo consigue Viñas y Sinillac pide calma 7 minutos 12 segundos de esta primera parte vence el equipo de Puerto de Sagunto 3-1 Viñas Sinillac Sinillac intentaba un pase muy arriesgado ahí a Jesús Galíndez contraataque ahora del equipo perfecto el contraataque del equipo Caserio Bigón ahí tienen ustedes un error de pase se hacen muy caros para el juego del balón mano un pase errado es un contraataque claro del equipo contrario 3-2 vence todavía Puerto de Sagunto debe coger un poquito más de ritmo sobre todo en el trabajo de ataque Sinillac blocaje de nuevo pero esta vez ha sido desviado el lanzamiento por un defensor del equipo de Ciudad Real líder de la primera división nacional Antonio Sariot para Siriyac y golpe franco nuevo balón en juego para Puerto de Sagunto Antonio Sariot para José Galíndez eso debía haber entrado él hasta dentro se ha hecho un lío y propicia un nuevo contraataque un nuevo contraataque que el extremo izquierda Jero se encarga de empatar el partido 3-3 8 minutos 36 segundos primera parte se restablece el equilibrio en el marcador y vamos a ver si Puerto de Sagunto afina su trabajo de ataque estático Sariot y golpe franco tarjeta amarillo efectivamente para el jugador número 15 Augusto aquí tiene usted a Jesús Galíndez con el balón un poquito desmoralizado después de su error en el ataque anterior vamos Puerto de Sagunto vamos a ver si se anima Sinillac y pasos de Sinillac efectivamente perfectamente decretados contraataque de nuevo sostenido Antonio Sariot ha visto perfectamente eso va a ser el solo y vean ustedes la rosca que acaba de marcar Antonio Sariot anulada por el árbitro de portería que piensa que ha invadido la línea de los 6 metros golpe franco de nuevo para Puerto de Sagunto que al menos ha recuperado la posesión del balón y ahí lo tienen otra vez atacando el área de portería del líder de la primera división nacional golpe franco vemos un poquito falto de ritmo en ataque al club a la mano Puerto de Sagunto pensamos ahora por ejemplo fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir Sariot se encarga de nuevo de restablecer el equilibrio hay superioridad deben conseguirla y golpe franco había visto bien Viñas la circulación hacia la zona desprotegida de marcaje de Jesús Galíndez decíamos que vemos a Puerto de Sagunto un poquito falto de ritmo en ataque poca cadencia ahora sí que se va a meter perfecto sí señores eso es positivo lo que acaban de ver ustedes es muy positivo Jesús Galíndez una jugada muy similar al anterior esta vez la ha sabido solucionar y ha tenido muy claras las ideas eso es aprender rápida la lección bien por el joven pivote de club a la mano Puerto de Sagunto 4-3 vence Puerto de Sagunto cuando ataca Caserio Bigón Augusto para Rafael López León Carlos Juan Jero López León del doblamiento y lanzamiento a la escuadra de Carlos Juan que de nuevo restablece el equilibrio 4-4 11 minutos 10 segundos primera parte palmas de ánimo para Puerto de Sagunto Fernáfer se cruzan Santiago Sinijak Piñas Sinijak Antonio Sarió muy bronco el juego Jesús Galíndez Pellicer de nuevo intenta la finta ahora va a ser gol detuvo intentó el lanzamiento al palo corto detuvo el lanzamiento al palo corto cuando parece ser que en la caída Jesús Galíndez se ha hecho ahí lo tienen un poquito de daño en el brazo derecho lo tienen acompañado de Gregorio Puerta que va a atenderle en ausencia del médico del club el doctor López Piñas ataca de nuevo Cáser y Obigón Carlos Juan intenta la superioridad por el ángulo corto ese gol de este jugador que tienen ustedes en imagen el jugador número 3 Jero tres goles este jugador es importante que César Viñas fortalezca su marcaje porque están ganando la superioridad siempre por la zona izquierda tres goles Jero en juego Bernáfer golpe franco 4-5 primera desventaja en el tanteador primera desventaja de club balonmano Puerto de Sagunto defensa avanzada Sinijak para Jesús Galíndez Viñas gana la superioridad por el extremo detiene el guardameta contraataque del equipo de Ciudad Real Augusto para su extremo cabaneas ahí lo tiene un poquito complicado estaba muy cerca muy muy cerca el colegiado y ha visto como el balón sobrepasaba la línea de banda recordemos que en el juego del balonmano es el balón el que manda donde si él rebasa totalmente la línea es fuera no el jugador Antonio Sariot se eleva para Sinijak hasta 6 metros obstaculizado y 7 metros a favor de club balonmano Puerto de Sagunto 7 metros que va a encargarse de ejecutar César López Viñas tiene en sus manos el 5-5 vamos a ver César Viñas lanzamiento y gol de César Viñas 13 minutos 30 segundos primera parte vence no vence nadie empatados en estos momentos 5-5 de nuevo ataque para Caserío Bigón Jaro ha salido a la pista el jugador número 17 el jugador número 17 Manrique Manrique para López León que se ha quedado solo ha habido ahí un intento de corte de la circulación de balón de Antonio Sariot Rafael López León ese viejo veterano viejo por su experiencia porque si ustedes lo ven ahí lo tienen en el centro de la defensa del club balonmano Caserío Bigón 6-5 vence el equipo de Ciudad Real Tarnacer Sinijak Piñas Sinijak se eleva y gol brazo furdo lanzamiento en suspensión desde la línea de 9 metros y gol del lateral derecho de club balonmano Puerto de Sabunto un equipo que en el último en los últimos partidos ha iniciado una progresión venció el domingo anterior a la Altea y aunque perdió ante el tercer clasificado de la primera división el Puerto Cruz en Canarias perdió por solamente dos goles y están en una línea de juego positiva Antonio Sariot vamos a ver si lo puede acabar golpe franco pensamos que ha iniciado la suspensión muy pronto y luego desde el aire luego desde el aire no ha podido realizar un pase en condiciones Antonio Sariot se eleva para Sinijak perfecta perfecta el pase de lateral a lateral y Sinijak en apoyo acaba de marcar el gol número 7 del club balonmano Puerto de Sabunto 15 minutos 33 segundos se llevan disputados de esta primera parte vence Puerto de Sabunto 7-6 ha sido capaz después de ir perdiendo de ir ganando y posteriormente perder un gol de diferencia ha sido capaz de recuperarlo lanzamiento y va a mago de lanzamiento de López León ahora está un poquito más centrada la defensa muy bonito muy bonito aunque ha habido mucha permisividad ahí de Luis Bernacer bonito el gol número 7 de Ciudad Real de Cáserío Bigón de Ciudad Real por medio de su jugador número 4 González salta al campo Francisco Gallar relevando a Jesús Galíndez y ocupando el pivote de Club Palomano Puerto de Sabunto Pellicer para Antonio Sarió Bernacer Sinijac Viñas Schini Antonio Sarió se eleva Antonio Sarió fuera ha habido una plantalla un bloqueo frontal de Francisco Gallar ha visto Antonio Sarió la posibilidad de lanzar en condiciones pero se le ha ido fuera el balón ahí tienen ustedes el tanteador 16 minutos 30 segundos con el reloj parado mientras se recoge el balón 7-7 empate en el marcador de nuevo el Cáserío de Bigón atacando a la defensa avanzada se nota se nota claramente cuando este jugador cuando Carlos Juan va a lanzar da dos pasitos muy similares a los que hacen los lanzadores de jabalina y eso debe verlo Rubén Alocena y debe verlo la defensa solo se eleva cuando va a lanzar si no el circulación de balón pero se ve muy claro lo que en Argot balón malístico se dice telegraciar el lanzamiento Sinijac se va del marcaje y fuera ahí fíjense ustedes un contraataque de cuatro para dos contraataque claro de Cáserío de Bigón cuatro jugadores del equipo manchego contra solamente los dos extremos del club balonmano Puerto Sagunto se ha ido un poquito del tanteador 7-9 fundamentalmente pensamos que este equipo basa basa todo su juego todo su éxito en una defensa agresiva y en este contraataque porque no tiene realmente más condiciones que estas de nuevo va a haber contraataque tres para uno el jugador número siete que nos están complicando la existencia se va se va se va 7-10 ante un equipo que trabaja también el contraataque no se pueden lanzar en malas condiciones y por supuesto hay que meter gol si recogen el balón es contraataque seguro se ha ido ligeramente vamos a ver si se animan de nuevo Sinijac para Antonio Sarío se le va Antonio Sarío mal pase ahora de nuevo contraataque de nuevo contraataque esta vez se ha aprovechado del área de portería se ha aprovechado del área de portería y eso no está permitido Jesús Galíndez releva al central sale a tareas ofensivas Manuel Gómez Gándara vamos a ver si imprime un nuevo ritmo de juego Manuel Gómez Gándara ante las defensa abierta de Caserío Vigo 18 minutos 50 segundos 10-7 Antonio Sarío acaba de regalarle el balón al jugador número 4 se va solo ante Rubén Arocena gol del jugador número 4 González el propio Antonio Sarío pide el cambio y va a ser Santiago La Torre el que ocupe el lateral izquierdo 7-11 sale con gritos de ánimo Santiago La Torre Viñas Manolo Manolo para Santiago La Torre Pellicer Gallar golpe franco está un poquito apático Manolo Gómez Gándara golpe franco ha entrado con valentía aunque luego la calidad del lanzamiento no ha sido demasiado buena Francisco Gallar para Santiago La Torre César Pellicer se eleva Santiago La Torre golpe franco quedan 10 minutos de esta primera parte vence Caserío Bigón 7-11 Santiago para Pellicer bonita bonita la superioridad que ha ganado César Pellicer muy poco ángulo muy poco espacio pero ha sido gol 8-11 todavía 3 goles arriba todavía 3 goles arriba el equipo de Ciudad Real Carlos Juan Rafael López León en el lateral derecho se desdobla doble pivote Carlos Juan para Cabanes intentaba el pase y golpe franqueo Rafa López León Cabanes López León Carlos Juan Manrique Carlos Juan López León ya estaba casi el hueco en el último segundo Francisco Gallar ha podido obstaculizar la entrada de este hábil extremo jugador número 7 Cabanes Carlos Juan se eleva de nuevo y ahora detiene Rubén ahora sí que ha detenido Rubén Sinillac Bravonesa mediante bote y de nuevo al ataque el club a los manos Puerto de Sagunto Viñas se mete nosotros pensamos que esta vez sí que no tiene razón el árbitro que ha sido un gol perfectamente válido pero no ha subido al marcador Manolo Santiago La Torre se cruza con César Pellicer Manolo de nuevo para Pellicer bonita era la combinación tarjeta amarilla tarjeta amarilla al jugador número 2 Joaquín un defensor fornido ahí lo tienen Sinillac Manolo Santiago se le encapa el balón lo va a recuperar Pellicer vamos a ver cómo acaba esto golpe franco ha arrastrado demasiado el balón Pellicer están muy embarullados pensamos que incluso nerviosos los jugadores de Puerto Sabunto deben tranquilizarse queda mucho tiempo Santiago Manolo para Sinillac está muy blando de manos Cabanes va a seguir Cabanes detiene Rubén Arocena muy bien los colegiados ley de la ventaja y posteriormente posteriormente señalan la tarjeta amarilla que pensamos que se había merecido Santiago La Torre 22 minutos 29 segundos 8-11 vence Caserío Bigón a Club Palomano Puerto Sabunto golpe franco golpe franco están muy muy agresivos el equipo de Ciudad Real están repartiendo leña López León Sanrique Carlos Juan Cabanes se ha ido a Pellicer y Santiago no ha efectuado ninguna ayuda cambios masivos se retira Sinillac retira Gallar y Antonio Sarío ocupa el centro ahora del ataque acompañado por Santiago La Torre y Manolo en los laterales Viñas Manolo Sarío golpe franco cuatro goles de desventaja quedan siete minutos siete minutos de esta primera parte Manolo se eleva Manolo blocaje en la defensa Viñas para Manolo Sanchario de nuevo blocaje ahora pensamos que si Sarío hubiera jugado el balón para Santiago La Torre ya había superioridad están sin convicción en el lanzamiento los jugadores de Puerto de Sagunto Santiago de nuevo Pellicer le acaba de entregar un balón que no se lo cree ni el propio Rafael López León contraataque del jugador número cuatro golpe franco están muy muy descentrados los jugadores los jugadores locales nosotros pensamos que en este partido hay mucho que decir si jugando bastante mal como está jugando el Puerto de Sagunto solo pierde de cuatro este equipo tiene posibilidades golpe franco este equipo tiene posibilidad de ganar el partido señores yo estoy plenamente convencido que es un problema de mentalidad un problema de tensión y de concentración el que en estos momentos vive el club a los manopuertos de Sagunto López León para Augusto fíjense ustedes que en el ataque estático en el ataque estático no lo consiguen y ahora un penalti por invadir el área de portería Francisco Gallar efectivamente se ha producido esta circunstancia del juego y el penalti es justo Rafael López León línea de siete metros Rubén Arocena a la portería gol de Rafael López León que todavía ensancha las ventajas en el tanteador 8-13 para nosotros hay un cambio de mentalidad el equipo de Casario Bigón está agresivo está tenso y lo tienen en Puerto de Sagunto está sin ideas y así no se gana un partido está sin ideas está sin ritmo vamos a ver si sale el genio si sale la raza si sale la reacción de club a los manos Puerto de Sagunto Antonio Sario Antonio Sario Piñas Sario se eleva Sario detiene Santiago Leotorre y señala invasión del área de portería el colegiado lástima porque ese gol era importante el rechazo lo había recuperado Antonio Sario pero la cuestión es que balón en posesión de Casario Bigón que vence 8-13 8-13 vence Casario Bigón ahora está defendiendo bien golpe franco golpe franco de Luis Bernacer a Rafael López León detiene Rubén golpe franco de nuevo Enrique se coordina con su pivote y golpe franco de nuevo llevamos una secuencia de 4 golpes francos Enrique López León intentaba jugar con Cabanes que en cuanto se ven un poquito dificultosos los jugadores de Casario se tiran un poquito a la piscina y aquí no ha pasado nada muy perfeccionistas los colegiados gallegos del encuentro López León intenta la cinta intentaba la superioridad ahora se espera eso falta en ataque eso falta en ataque observen que cada colegiado ahora hace una cosa cada colegiado hace una cosa no sabemos ahora van ahora van ahora los dos colegiados es increíble señores es increíble detiene Rubén Alocena el rebote de nuevo para el equipo de Ciudad Real había detenido Rubén Alocena es increíble esta falta de coordinación de los colegiados ese señor del bigotito que está ahí en el fondo ha sido el responsable de esta jugada vamos a ver si Puerto de Sagunto recupera se ha estancado ahí en el gol número 8 y no hay forma no hay forma de salir de él Manuel Gómez para Antonio Sarió golpe franco Santiago Jesús Galínez Sarió y gol de Antonio Sarió lanzamiento por bajo de Antonio Sarió 14-9 todavía mucha diferencia 5 goles arriba el líder de la primera división nacional quedan dos minutos de esta primera parte suelen ustedes ahora como Antonio Sarió realiza un avanzado pero sin ritmo por parte de ningún jugador ahora sí que defienden un poquito más ahora están agresivos están agresivos y tienen estos errores ahí se quedan mirando se quedan mirando los defensores y Carlos Juan pues dice vamos para adentro vamos hasta la cocina porque me dejan 15-9 15-9 vence Caserío Bigón 28 minutos 39 segundos de esta primera parte Manolo se eleva para Viñas golpe franco Antonio Sarió no ha habido coordinación ha pasado sin mirar y recupera el balón Rafael López León Lavanes López León Augusto Manrique López León Lavanes eso falta en ataque eso falta en ataque Bernacer para Jesús Galíndez Manolo pase a la grada pase a la grada 15-9 quedan 30 segundos de esta primera parte que ha tenido dos fases bien diferenciadas los 10-12 primeros minutos de juego Puerto Sagunto ha estado en tensión ha estado con ideas y luego unos contraataques consecutivos del equipo de Ciudad Real han provocado su despegue 10 segundos de juego golpe franco 5 segundos 5 segundos pensamos que va a quedar un lanzamiento y porque ha ido a la madera si no es gol final de la primera parte Puerto de Sagunto 9 Caserío Bigón de Ciudad Real 15 este equipo líder de la primera división nacional fundamenta su juego en una defensa agresiva y en un contraataque como ustedes acaban de poder ver esperemos a la segunda parte para saber si Puerto de Sagunto tiene capacidad de reacción pensamos que sí pensamos que Jesús Galinde va a dar las instrucciones oportunas y esperemos que en la segunda parte el Puerto de Sagunto vuelva a coger su sitio en el campo repetimos Puerto de Sagunto 9 Caserío Bigón de Ciudad Real 15 final de la primera parte acaba de dar comienzo la segunda parte del encuentro entre Caserío Bigón y Puerto de Sagunto golpe franco vamos a ver cómo se presenta esta segunda parte vamos a ver si Puerto de Sagunto es capaz de remontar esos seis goles de desventaja Sinijac Jesús Galinde perfecto el giro de Jesús Galinde y gol y votó muy bien Jesús Galinde bonito pase de gol de Sinijac y a los 30 segundos de la primera parte el club a la mano Puerto de Sagunto inaugura el estanteador de esta segunda parte 10-5 5 goles abajo 29 minutos y medio para remontar 5 goles es lo que tiene Puerto de Sagunto golpe franco Puerto de Sagunto está ahora defendiendo con su equipo inicial el que salió en la primera parte y ahí tienen a Caserío Bigón Carlos Juan casi corta Antonio Sario Rafael López León Cabanes intentaba la cinta López León falta en ataque ha comenzado bien la segunda parte un gol en los primeros segundos de juego pérdida de balón de Caserío Bigón Antonio Sario para Sinijac y entra Sinijac y golpe franco Sario para Antonio Sario y detiene el guardameta el lanzamiento en apoyo de Antonio Sario López León Carlos Juan es una cosa muy rara ahí señores López León de nuevo con el tanteador Carlos Juan López León se eleva y fuera el lanzamiento Rubén Arocena intenta coger rápidamente el balón 15-10 vence Puerto de Sagunto Antonio Sario golpe franco no hacen para nada contraataque de segunda oleada el equipo de Puerto de Sagunto no pensamos por qué renuncia a esta faceta del juego golpe franco a César Pellicer Sario Bernacer Sinijac Viñas Bernacer dobla Viñas mala calidad de pase de nuevo posesión de balón Bernacer nuevo para Jesús y ha fallado ese lanzamiento balón legal Carlos Juan no sabemos no sabemos qué qué piensa este colegiado no sabemos qué piensan estos señores porque ahí pensamos que el balón ha sido claramente para el equipo local sin ningún género de dudas pensamos que ahí se equivocó el árbitro de nuevo el equipo Mancheo el equipo de Ciudad Real jugando el balón Carlos Juan obstaculizado por Manuel Gómez y golpe franco a favor de Caserío Bigón que vence 15-10 en el minuto 3.55 segundos de esta segunda parte Carlos Juan se eleva de nuevo blocaje de la defensa y ahora dan balón cuando pensamos que estaba mucho más claro pensamos que estaba mucho más clara la jugada que la anterior y ahora por aquello de las leyes de las compensaciones favorecen al puerto de Sagunto que recupera el balón cuatro ataques consecutivos de Caserío Bigón fallados esto debe aprovecharlo el club a los manos puerto de Sagunto vamos a ver si Viñas golpe franco Sinillac Bernacer de nuevo para Sinillac intentaba jugar con Luis Bernacer y golpe franco están un poco descentrados el equipo local vamos a ver Antonio Sario casi pierde el balón Pellicer de nuevo vamos a ver es es un partido con muchos errores pero ahora acaba de marcar un gol y esa patadita del portero eso es tarjeta amarilla conducta antideportiva del portero no puede golpear no puede hacer esos malos gestos los árbitros lo han permitido 11-15 un parcial de 2-0 para puerto de Sagunto en esta segunda parte Carlos Juan Rafael López León intenta la cinta de brazo ahora están defendiendo perfectamente y golpe franco a favor de Caserio Bigón 5 minutos 30 segundos de la segunda parte 4 goles de ventaja para Caserio Bigón penalti y 2 minutos de Sinillac se disculpa deportivamente con el jugador número 2 el jugador Joaquín y va a ser Carlos Juan el que ejecute el lanzamiento ha tocado Rubén pero no ha sido suficiente queremos resaltar señores la presencia en el banquillo del Caserio Bigón de un antiguo jugador del club balonmano puerto de Sagunto hace varias temporadas el jugador Kiko proveniente de este mismo equipo jugó en la filar del club balonmano puerto de Sagunto pero parece ser que en el Caserio Bigón de su ciudad natal no juega demasiado todavía no ha saltado al campo esperemos que pueda esperemos que pueda saltar en algún momento un jugador que dejó un grato recuerdo sobre todo por su carácter por su talante aunque en el ámbito deportivo lo realizó una brillante temporada Bernacer golpe franco de nuevo puerto de Sagunto al ataque pellicer Antonio Sario pase de gol para Viñas bonito gol el mío Antonio Sario perfectamente el desdoblamiento de César Viñas y este hace subir el gol número 12 para el equipo de puerto de Sagunto 12-16 4 goles arriba sigue venciendo el líder de la primera división nacional Caserio Bigón de Ciudad Real en estos momentos juega al ataque intentaba ganar la superioridad Rafa López León intenta la finta Manolo gobernándola ve el hueco perfectamente Carlos Juan Bernacer no está nada inspirado en tareas defensivas ahí tienen a Carlos Juan ex jugador del Tecnisan ex jugador de ese equipo potente que fue en su momento el helados de Alacán el antiguo Tecnisan se ha cumplido los dos minutos de exclusión puerto de Sagunto vuelve a estar al completo 12-17 22 minutos quedan para que este tanteador se remonte parece que hoy tenga vida este balón se les escapa de las manos a los jugadores de puerto de Sagunto están sin ideas esto está rozando la pasividad está rozando la pasividad Antonio Sarío se da cuenta y por eso progresa se estaba dando cuenta Antonio Sarío que estaban rozando el límite del juego pasivo y ha tenido que forzar esta penetración Sinillac César Viñas Sinillac bloqueo dinámico del pivote perfecto en este momento la jugada dos minutos de exclusión bonito bloqueo dinámico de Jesús Galíndez y Carlos Juan ha sido excluido por dos minutos vamos a ver si es capaz de aprovechar esta superioridad numérica el equipo local el equipo de Puerto de Sagunto vamos a ver vamos a ver cómo la juega Bernácer Sarió Bernácer de nuevo Antonio Sarió recupera el balón y ahora no sabemos qué pita este señor porque en balón mano se puede jugar el balón desde el suelo o sea que no sabemos qué acaba de señalar el árbitro del encuentro nueve minutos cinco segundos doce diecisiete no está siendo capaz Puerto de Sagunto de aprovechar los errores ofensivos del equipo de Ciudad Real ahora fíjense ustedes fíjense ustedes el fallo de marcaje estaba realizando una excesiva ayuda a César Viñas cuando son superioridad numérica no es necesario que libere del marcaje al jugador número tres Cabanes para el jugador número quince eso es falta en ataque falta en ataque no señalada López León perfecta la finta y gol eso es lo que hace un veterano eso es lo que hace un veterano del juego y este señor ahora dice que exclusión de nuevo para Sinillac ese señor es el que ha excluido por segunda vez a Sinillac no sabemos si tiene algún interés especial en que hoy no venza Puerto de Sagunto pensamos que no superioridad numérica del equipo de Ciudad Real Sario y gol de Sario 13-18 con en inferioridad numérica el Puerto de Sagunto ha conseguido marcar gol ralentiza totalmente el juego lógicamente para restablecer el equilibrio y ahí lo tienen de nuevo seis para seis jugadores de campo y penalti penalti de Manuel Gómez que Carlos Juan en línea de siete metros Rubén Arocena en la portería decíamos que se había restablecido el equilibrio de fuerza cuando no es cierto puesto que acaba de ser excluido hace unos segundos Sinillac y es Puerto de Sagunto el que ahora juega en inferioridad numérica Sario con el balón Bernácer Piñas Bernácer corta el balón el extremo contraataque claro del número 15 y detiene Rubén Arocena detiene el guardameta ha habido ahí sus fricciones entre el extremo entre el extremo del equipo de Ciudad Real golpe franco 13-19 6 goles la diferencia que en este momento figura en el tanteador sale Sinillac de nuevo al campo y ahora sí que son 6 para 6 golpe franco balón de nuevo en posesión de Caserio Begón Rafael López León Carlos Juan fuera el lanzamiento vamos a ver si salen al contraataque Bernácer Sinillac Manuel Gómez andará de nuevo para Sinillac y ahora sí claro que sí el juego de contraataque el juego olvidado por Club Balomano Puerto de Sagunto desde que este equipo ha ganado en altura desde que Sinillac y Antonio Sario juegan en la primera línea desde que ha ganado en línea general en la altura se ha disminuido la velocidad no se puede renunciar a esta faceta tan importante del juego el Caserio Begón es un claro ejemplo de la importancia del contraataque si en estos momentos figura en la máxima posición de la primera división nacional no es ni más ni menos porque es capaz de realizar defensas sólidas para salir posteriormente al contraataque arma importante del juego del balonmano 14-19 5 goles de diferencia para Caserio Begón gol eso sí que no se puede consentir un jugador que no llega probablemente al 1-80 realiza un lanzamiento en suspensión desde la zona desde la zona de 9 metros marcaje del individual ahora Antonio Sario y gol ahí no perdona ahí no perdona Antonio Sario perfecto 15-20 todavía puede ser si se revitaliza un poco ahora está Gallari Manolo Gándara dos grandes defensores para darle más tensión a este equipo vamos a ver si lo consiguen Rafa López León intenta jugar con su extremo Carlos Juan López León ganando la seguridad por el extremo bonita jugada detiene Rubén el rebote todos los rebotes todos los rebotes son para Caserio Begón la suerte del campeón señores rebote para Caserio Begón 21-15 después de una buena defensa de Puerto de Sagunto al final no se pudo conseguir cambia el sistema ofensivo Jesús Garíndez se va a jugar el doble pivote se va a jugar el doble pivote ahora una señores estos colegiados son muy malos no sabemos lo que acaban lo que acaban de señalar una jugada clara para Caserio Begón y dan balón a favor de Puerto de Sagunto de nuevo al ataque Antonio Sario se eleva Antonio Sario golpe franco Galíndez pensamos que ha acertado el técnico de Puerto de Sagunto en jugarse el doble pivote porque perfecto Antonio Sario decimos que creemos que ha acertado el doble pivote porque eso va a hacer que tenga que disminuir que tenga que disminuir la profundidad de la defensa de Caserio Begón al tener dos jugadores en la línea de seis metros en el equipo de Puerto de Sagunto 16-21 15 minutos 13 segundos segunda parte Rafael López León con Carlos Juan golpe franco López León Carlos Juan de nuevo López León progresa mediante bote intenta irse Francisco Galliano lo consigue golpe franco López León Carlos Juan ahora está un poquito más aguerrida la defensa de Puerto de Sagunto ahora están teniendo más problemas pero de nuevo los rebotes siempre para Caserio Begón 16 minutos llevamos disputados blocaje de la defensa de nuevo de nuevo balón era para Caserio Begón ahora protesta el jugador número 4 vamos a ver si salen al contrataque tiene que seguir tiene que seguir lo para ahora para el juego Pellicer ahora ha sido un ataque demasiado rápido el que ha hecho César Pellicer que no está nada fino en el partido de hoy 16-21 sigue esa diferencia de 5 goles a favor de Caserio Begón López León López León con el balón a punto de cortarlo le detiene Rubén le detiene Rubén tiene que salir al contraataque tiene que salir al contraataque el puerto de Sagunto ahora sí está Pellicer solo Sarioso la juega y gol gol de Antonio Sari 17-21 todavía hay partido quedan 13 minutos el Caserio Begón lógicamente no tiene ninguna prisa es el que manda en el tanteador y va a intentar que sus ataques sean los más largos va a jugar largo Caserio Begón con toda seguridad vamos a ver si la tensión defensiva se mantiene golpe franco estamos observando los goles del equipo de Caserio Begón y aunque están bastante repartidos es el jugador Carlos Juan el máximo goleador del partido en estos momentos con 7 goles gol gol del jugador del equipo de Caserio Begón 17-22 Sinillac pasa ya al campo de nuevo Antonio Sarió Jesús Galíndez Sinillac bueno el pase y va bueno el pase y va perfecto Jesús Galíndez 18-22 piden time out los árbitros y vuelve al ataque Caserio Begón 12 minutos para el milagro 12 minutos para que el puerto de Sagunto remonte un partido que lo tiene muy muy complicado Rafael López León con Cabanas Carlos Juan progresa al hueco lo ha visto perfectamente Luis Bernacer ha tenido que empujarlo no puede haber exclusiones no puede haber exclusiones parece que se ha hecho daño Carlos Juan en su rodilla izquierda ahí lo tienen ustedes en imagen con el gesto de dolor de este bravo jugador del Caserio Begón de Ciudad Real máximo goleador de su equipo en esta mañana en el pabellón municipal esperemos que se restablezca rápidamente ahí está atendido por las asistencias de Caserio Begón vemos que ya se levanta 18 minutos 46 segundos segunda parte 18-22 parece que puede seguir el juego el jugador Carlos Juan Carlos Juan Jaro juega con el jugador número 15 Augusto se eleva Carlos Juan y nuevo gol nuevo gol de Carlos Juan time out de nuevo dos minutos del jugador número 4 el jugador González que va a dejar su puesto durante dos minutos y va a jugar Puerto de Sabunto en superioridad Sarió se eleva Sarió para Sinillac perfecto para Jesús Galíndez y gol buena segunda parte de Jesús Galíndez que está haciendo daño a la defensa de Ciudad Real juega en inferioridad ahora el equipo de Caserio Begón pensamos que Jesús Galíndez el entrenador el entrenador de Puerto de Sabunto debía arreglar un poquito más en su sistema defensivo puesto que quedan 10 minutos la diferencia sustancial para el equipo de Ciudad Real seguimos defendiendo en 6-0 se van a dedicar a jugar balón a jugar largo y creemos que debía de tomar alguna medida una mixta Carlos Juan en fin algún tipo de solución de su sistema defensivo porque si no se van a mantener las diferencias este equipo es un equipo que sabe que tiene oficios Rafael López León pasos que no son señalador de nuevo López León sin falta debe jugar Puerto de Sabunto golpe franco estamos convencidos que van a aguantar el máximo tiempo posible la inferioridad si no lo ven muy claro no van a tirar el Puerto de Sabunto no debe realizar golpes flancos están buscando está buscando claramente Carlos Juan la gente aplaude pero realmente al que hay que aplaudir es a Carlos Juan que está realizando una labor de ralentización del juego para solucionar su inferioridad numérica en estos momentos ahí lo tienen está dando la cara lógicamente lo que persigue es eso que pasen los dos minutos y en buena lead lo está consiguiendo a gusto Jaro a gusto pensamos que no deben hacer falta ahora sí que balón en posesión del Puerto de Sabunto ha habido una jugada de confusión Manolo para Gallar que coge el balón Viñas a Selena de Viñas hay un jugador del Puerto de Sabunto tendido en el suelo es Francisco Gallar el jugador que se encuentra tumbado en el suelo 21 minutos 37 segundos 9 y medio para el final vence Caserío Bigón 19-23 muy muy difícil tiene el encuentro del club balón mano Puerto de Sabunto ante el líder de la primera división nacional un equipo con oficio un equipo que está dando una buena impresión en el pabellón municipal de Puerto de Sabunto aunque honestamente pensamos que con su poca altura aunque tienen gran calidad de juego difícil tienen el acceso a la división de honor y en todo caso debería reforzarse fuertemente para poder competir con los grandes del balón mano español no se puede depender una altura media aproximadamente pues de un 80 a un 82 no se puede acceder a la máxima categoría del balón mano español el tiempo está parado ahí tienen ustedes en imagen al doctor Viñas Gregorio Porta y varios jugadores del club balón mano Puerto de Sabunto interesándose por el estado de Francisco Gallar decíamos al comienzo del partido que este encuentro era importante el equipo de club al mano Puerto de Sabunto tiene alguna remota posibilidad desde luego pasan esas posibilidades por vencer hoy de acceder a la fase de ascenso puesto que llegan noticias desde Canarias que el equipo de Galdar puede renunciar a la fase que en esto a la disputa del partido de fase de ascenso entonces el Galdar es el equipo que en este momento está en cuarta posición en quinta posición está la Altea y a dos puntos de la Altea está el club balón mano Puerto de Sabunto un juego de carambolas podría llevar todavía de una forma muy remota al club balón mano Puerto de Sabunto a la fase de ascenso a la máxima categoría de todas formas lo importante es que se ha pasado un bache de juego que la temporada se va a salvar que el equipo va a quedar aproximadamente en mitad tabla aplausos para Francisco Galdar ahí lo tienen este bravo jugador un jugador proveniente del antiguo club balón mano Sabuntino jugador de Sabunto ciudad que se reincorporó a las filas de club balón mano Puerto de Sabunto 19-23 posesión de balón efectivamente vean ustedes la mixta que hablábamos antes se está realizando ahora está realizando Jesús Galíndez una defensa mixta a Carlos Juan nos falta por saber si cuando el equipo si cuando el equipo de Ciudad Real sabe realizar soluciones a este juego superioridad de Jaro detiene Rubén que Subarines hace con el balón tiene a Viña por este lado lo tenía mucho más fácil por el otro lado ahora contraataque de Jaro de nuevo y gol ha sido una lástima no se podía haber fallado ese contraataque y hubiera habido todavía alguna opción 24-19 22 minutos 37 segundos de la segunda parte complicado complicado lo tiene el Puerto de Sabunto Viñas para Antonio Sánchez que se eleva y gol de Antonio Sánchez con encima de Rafael López León y de Carlos Juan que intentaban el blocaje de balón de nuevo time out de nuevo ralentizando el juego el equipo de Ciudad Real a gusto Jaro a gusto ahora pensamos que se equivoca a los árbitros puesto que no ha habido ninguna ninguna posibilidad tenía el pivot en ese balón pensamos había sido un pase erróneo Carlos Juan quedan 7 minutos de juego Jaro Rafael López León no deben hacer faltas pensamos que no deben hacer faltas exactamente Bernazer Antonio Sarió sigue Antonio Sarió progresa mediante bote Jesús Galíndez se va a meter y golpe franco Sniak Sarió es importante que marquen este gol el equipo de Puerto de Sabunto Antonio Sarió se ha resbalado en el momento más inoportuno a gusto a gusto solo y gol lástima al redbalón de Antonio Sarió porque podía haber significado el 24-21 y en cambio en estos momentos 20-25 6 minutos de juego 5 goles de desventaja se la tiene que jugar el Puerto de Sabunto ataques rápidos Sniak y golpe franco no tiene ninguna prisa lógicamente el equipo de Ciudad Real en devolver el balón Sniak se eleva Antonio Sarió brocaje del jugador número 4 y ahora pitan penalti pitan penalti por invadir la línea de portería piden tiempo los colegiados el portero ahí lo tienen Viñas al lanzamiento a los 7 metros gol de Viñas de nuevo sin prisas de nuevo sin prisas el equipo de Ciudad Real 25-21 quedan 5 minutos justos 4 goles de diferencia Carlos Juan ahora es doble la mixta Augusto recibe detiene Rubén Arofena vamos a ver se le ha escapado el balón a Pellicer ha salido ha salido el portero de Caserío Vigón lástima esa jugada era muy importante Augusto intenta la cinta se le va a Manolo golpe franco está el tiempo parado Carlos Juan Augusto ahora vuelve a recuperar el balón Bernacer para Antonio Sario debe ser gol golpe franco ahora no sabemos por qué no lo ha dejado sacar rápido no sabemos por qué no ha dejado sacar el rápido no estaba el balón en el juego se le ha jugado se le ha jugado Pellicer 26 minutos pierde 25-21 puerto de Sagunto muy complicado muy complicado tiene que recuperar un gol por minuto para empatar el encuentro Augusto Augusto juega con el pivote Augusto de nuevo se eleva y detiene Rubén aún hay opción si juegan con cabeza pero con velocidad todavía tienen opción Bernacer Manolo Sario por el extremo una rosca perfecta de Antonio Sario bonito gol de Antonio Sario 25-22 todavía puede ser todavía puede ser no tienen prisa 25-22 3 minutos todavía hay partido vamos a ver si puerto de Sagunto puede recuperar esta diferencia Augusto intenta la tinta golpe franco tiempo de nuevo reloj parado 27 minutos 3 segundos vence Ciudad Real vence Cacerío Bigón 22-25 3 goles de diferencia debía remontar un gol por minuto de momento hace un minuto habíamos comentado lo mismo y efectivamente ya llevan recuperados un gol en un minuto de juego vamos a ver si la suerte si una dosis de suerte acompaña al club a lo mano Puerto de Sagunto sigue estando Sereno de nuevo posesión del balón Rafael López León está ralentizando el juego ha defendido bien ha defendido bien puerto de Sagunto 25-22 dos minutos y medio de juego golpe franco golpe franco no tienen prisa sigue Carlos Juan progresa mediante bote golpe franco Carlos Juan con el balón ahora se tira al solo señores de nuevo Rafael López León con el balón no deben hacer faltas si hacen golpes francos señores eso no se puede consentir 28 minutos tres goles tres goles que se pueden aumentar se pueden aumentar tarjeta amarilla Jesús Galíndez por protestar las decisiones arbitrales tarjeta amarilla Carlos Juan a la línea de 7 metros Rubén Arocena en la portería gol de Carlos Juan 26-22 Antonio Sarió Jesús Galíndez Sinillac Antonio Sarió golpe franco prácticamente imposible minuto y medio de juego este partido lo va a ganar el líder de la división de la primera división la Sarió de Igon golpe franco 26-22 vence intentan el fly y lo había conseguido pero detuvo el guardameta Sarió ha visto bien Sinillac y gol de Sinillac cuánto hubiera hecho falta estos lanzamientos del zurdo del club a los manos puerto de Sagunto que hoy solamente lleva cuatro goles menos de un minuto se juega una defensa mixta el puerto de Sagunto y Carlos Juan sigue buscando a los hombres para que sean golpe franco no tiene ninguna presa ya Rafael López León golpe franco 23-26 Carlos Juan juega la soberbia con Jaro y gol 10 segundos 27-23 Alíndez Manolo Sinillac y gol de Sinillac final del partido club para los manos puerto de Sagunto 24 Caserío Bigón de Ciudad Real 27 se acortaron las diferencias al final del encuentro pero 15 minutos de la primera parte los últimos 15 minutos de la primera parte fue cuando el puerto de Sagunto dejó que el caserío Bigón se distanciara fruto fundamentalmente de unos buenos contraataques y al final y al final no pudo llegar venció el líder venció el líder de la primera división y recordamos el tanteador club balonmano puerto de Sagunto 24 Caserío Bigón después de hoy más líder 27